¡Suscríbete al canal! ¡Oh, muchas gracias por recordarle que soy muy malo en el juego! Empecemos aquí, ya estamos aquí. Bepi el payaso en carnaval confuso. ¡Ah! Ok, no me esperaba así. Ok, tampoco me esperaba eso, pero al parecer logré tirarte. ¡Oh! Esto no está bien. Así no salió. Ok, esto no salió muy bien. ¡Qué decepcionaza como nos pinchó el globo la pobre taza! Los creadores se mamaron mucho con eso. ¡Ah, demonios! No te estaba poniendo atención. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Oh Dios, Dios, Dios. ¿Qué acabo de hacer? ¿En serio, nico? Jajajaja Lo acabo de desperdiciar porque... Es que pensé que la habilidad especial de 5 de estas cosas... Era por el arma, no por... No se vale, pinches patos. ¿Quién es? Yo que yo, yo... El caballo. Tengo que poner atención prácticamente a todo. No era lo que tenía pensadas. No se vale, no se vale, a veces. ¡Nooo! 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 ¿Cuánto le faltaba? Estaba un poco cerca. Bueno, ya vamos. Bueno, ya vamos. Ya no estoy acostumbrado. Creo que acabo de desperdiciarlo. Bueno. Ok, no era tan difícil, solo tenía que ponerme abajo de él y voltearlo Bien, desvivas, quizás sí podamos hacer esto Bien, desvivas, quizás sí podamos hacer esto Oh, por fin Vete al diablo payaso Tres, no, catorce minutos Haciendo esto Ven, ven más, bueno, lo entiendo, descomprendí Beb, Beb y el payaso Había otras dos en esta zona, una, dos, uno, ok D. Jimmy, el grande en peligro piramidal Oh, por favor, ven más, buena Tres, no, ni mal nada me voy a pasar oh diablo, ¿qué es esa cosa? ah, por la mueve y boom ay, me morí oh, ¿qué es esto? no, esto ya es mucho oh, por Dios oh, en serio me alegro a la primera oh sí, oh sí, oh sí, oh sí este muchacho me llena de orgullo tengo más habilidad en el avión que en el normal del suelo ah, no puedo creerlo a la primera esta vez sí hay que reconocerlo bien ok, veamos en esta otra tengo suerte varonesa bombón en oscilación golosínica golosínica a ver, señora bombón oh ¿tú qué eres? ¿tú no eres la señora bombón? ay, cabrón ¿tú eres un waffle? oh, diablos todo por estar jugando con el waffle oh, diablos ok, creo que el waffle murió ¿qué me manda reclamando? ¿qué tú quieres? oh, diablos cabroso y maloso el terror del vuelo ok ah, Pac-Man esto es una vergüenza ¿tú qué eres? oh, diablos oh, diablos no me vengan con su velocidad porque se acabó su prosperidad ok muy bien, por tu velocidad ¿quién sabe qué pasa con él? ¿otra vez? ¿tú quién eres? no te vas a ejecutar una vida, cabrón ay, no me reclames no tengo ya una vida ay, este cabrón y otra vez me equivoco de botón otro ¿qué es esto? oh nada de ir con mil doble paso que voy a arder ok, entonces oye, usted es muy injusta tres vidas contra como con cinco voces diferentes eso no se vale, cabrón ¿qué es esto? oh, Dios no me, ven, no voy a morir a ver, tú que me puedes decir ah, no, ya me lo habían dicho si es cierto ay, Dios ya sienta, señora, por favor Lo mismo temazco que te escupo con asco Esto era el único que faltaba con una cara No, no, no Oh Dios, esto es una crisis No se, eso no se vale Te lo voy a endulzar, te he mandado a pastar Oh Dios, me volví a equivocar de pinche Oh Dios, cuánto me va, no se va Y todo puede equivocarme de pinche No sé por qué no lo puedo acostumbrar Oh Dios, me volví a equivocar de pinche Oh Dios, me volví a equivocar de pinche Yo creo que lo que voy a terminar haciendo es cortando esto Hasta donde por fin le gana a esta cosa No se vale, eso ya es ser un culo Ahora sí viene lo chido No tengo idea de qué hace O sea, he visto a veces El otro día estaba viendo gente que lo pasa con Rango S+, Y lo hacen parecer tan sencillo ¡Gracias! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! No, 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 no. Por fin, ya era hora. Sí, llora, maldita bruja, ya era maldita hora. En serio, llevo más de 20 minutos con este jefe. Esto ya es triste. Dudo que alguien en Cisano Juicio se hubiera tardado 20 minutos con este jefe en su primera vez. Esto es... Nuevo recurso y la B me importa un poco. Me importa muy poco. Dios, qué estresante. Contrato de alma. Baronesa bombo. No puedo trastraparme a menos de que me... de que tomen una... Es lo que unos malditos niños hicieron la semana. Por lo que podrás haber llamado la parte. Oye, ¿quién podría enseñarme dónde está el ataque? No sé dejarlos, la verdad. Bueno, voy a dejar esto ya hasta acá porque estoy estresado, estoy cansado y estoy ya. Así que, gracias a todos por ver. Lo voy a recortar mucho, demasiado. Y pues nada. Gracias y los veré en la siguiente parte de Capri. Cuídense. Hasta la próxima vez. Adiós. Capri. 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 Capri.